Bailar de lejos Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Solo termines Corazón con corazón En un solo salón Nos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sidiéndonos a pie Nuestra palabra va a soñar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar 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 Verás la música después Te va pidiendo un beso Te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies Algo que no ve Lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Nos bailar Nos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sidiéndonos a pie Nuestra palabra va a soñar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar